Top 6 Christian Nodal presenta su concierto en Veracruz, pero sin Belinda, y los fans preguntan por ella. Hola, les comento que, en la actualidad, todo lo que hacen o no hacen Christian Nodal y Belinda es interpretado a favor o en contra, dependiendo del medio que lo publique. Los cantantes forman la pareja más querida, pero también la más mediática. Lo último que se dice es que hace poco se casaron, algo que es muy difícil que haya sucedido por varias razones. Una de ellas es porque Christian Nodal reactivó su gira de conciertos del Tour Ayayay por México. El cantante se presentó el pasado 11 de septiembre en Boca del Río Veracruz. La presentación cumplió con todas las medidas sanitarias necesarias y tuvo un aforo del 30% de la capacidad del recinto para mantener la sana distancia. Asimismo, a los 3.200 asistentes al concierto se les pidió portar el cubrebocas en todo momento y les tomaron la temperatura para ingresar al recinto. Antes de salir al escenario, el papá de Christian Nodal, el señor Jaime y su mamá, la señora Christy, le desearon éxito. Pero lo que llamó la atención es que Belinda no estuvo tras el escenario, ya que la señora Christy Nodal en sus historias de Instagram publicó algunos videos antes de que Christian Nodal subiera a dar su espectáculo y no se vea la prometida del cantante. Recordemos que en un anterior evento, Belinda incluso salió a saludar al público presente. Christian Nodal hizo su aparición en el escenario luciendo un look muy casual, con una camisa blanca estampada, pantalones negros y su característico sombrero negro de vaquero. El cantante sorprendió a sus seguidores al interpretar el tema Yo no sé mañana de Luis Enrique, pues la canción es muy diferente a su estilo musical. También tuvo a una invitada especial, pues para su canción Dime Cómo Quieres, invitó a una ex participante de La Voz México. El prometido de Belinda deleitó por casi dos horas a sus fanáticos con sus mejores éxitos. Aunque no faltaron quienes pidieron la presencia de la intérprete de Zapito en el escenario. Christian Nodal y Belinda han estado en la mira luego de que algunos rumores señalaron que habrían terminado con su relación y compromiso, después de que los cantantes dejaran de postear publicaciones juntos. Tras varias semanas en las que la pareja no ha compartido publicaciones juntos, como solían hacerlo muy a menudo, hace unas horas Christian Nodal subió a sus Instagram Stories imagen del regalo que su club de fans, las chulas de Christian Nodal, le hicieron. Se trata de una botella de tequila en la cual fue grabada la foto del compromiso de los Nodali. En lo personal, creo que tanto Belinda como Christian Nodal tienen actividades propias y no siempre pueden estar juntos. Pero, ¿tú qué opinas? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!